Loco estamos coronando, no sé ni cómo ni cuánto, estamos volando bien alto, y aterrizo en el asfalto, para esto yo no soy nuevo, estoy marcando mi terreno, me siento como chelsea. Bienvenidos a un nuevo video de pesca y más con Benzema, estamos con mi tío Galdino, usted me hizo la invitación de venir a pescar, dígame que tipo de pescados podemos encontrar aquí, en donde estamos para empezar? Estamos en el crucero de la mancha, que tipo de especies existen aquí en el río, aquí existe el robalito, el chucumite, el fargo, picuda también caña, y que cree que, como pinta el día, como lo ve, bonito está bonito, pues veo como se está pringando ya, es lo que estamos viendo, estamos pringando, bueno mis hermanos bienvenidos a un nuevo video y hay que pescar, hay que darle, vamos a dar una vuelta. Mis hermanos vean, una verdadera chulada, la laguna de la mancha, mi tío Galdino ahorita está remando, porque dice que aquí pescan camarón, y con el ruido del motor se espantan, entonces si ven, la banda, la banda anda pescando camarón desde temprano, y pues bueno, hay que ser conscientes de ese aspecto también, que si los ven, no les pasen el motor, porque hay cara cabrón que pasa. Me dicen que yo estoy loco, porque ando con mi loco, hay que yo si me equivoco, para hacer esto se me aprende el poquín poco, ellos dicen que estoy... Mis hermanos, pues bueno, vamos a comenzar con la pesca, mi mujer está utilizando una caña a seis pies, con un carretito, amor enséñalo, un carretito 440, la verdad, lo que le estamos poniendo es una cucharilla, El tío tiene también su cañita y su monofilamento, porque quiere agarrar todo lo que se pueda hoy chingado, para que no vengamos de embalde, pero gracias por la invitación tío eh, y pues bueno mis hermanos, hay que darle, vamos a ver que con la bendición de Dios todo se puede, así que hay que darle, y esta mujer se tiene que estrenar hoy. ¿Estas destaca para que son tío? Estas son cultivos de ostión. ¿Cultivos de ostión? Es que era para cultivar ostión, pero ya se como, son de varillas, se tornó la varilla ya. Ah ok, así en Tamiagua que les dicen camas ¿no? Son las famosas camas. Mira mis hermanos, estas son las famosas camas, bueno, dice el tío que ya no se utilizan, pero antes, aquí nada más metías tu bote, cada quien tenía su lugar, ibas y con las cucharas sacabas el ostión, que bueno, todavía, todavía hay ostiones aquí ¿verdad? Sí, todavía. Todavía, aquí es la mata, casi casi la mata, ostión o almeja? Hay ostión y hay almeja, que está en Veda. Ah ok, perfecto, mis hermanos, y recuerden que está en Veda, igual que otras especies, pero pues bueno, hay que respetar. Mis hermanos, vamos a utilizar una cucharilla de 13 gramos, ahí están. Estas cucharillas las pueden encontrar con mi compa El Talibán, acuérdense, mi compa El Talibán vende cucharillas. Y también mi compa JD Fishing, al que le mando saludos, nuevo patrocinador del canal. De verdad que espero que mucha gente más se agregue aquí y pues bueno, hay que darle. Mis hermanos, la forma de la que estamos pescando es trolleando con el motor, tiras el señuelo, en este caso la cucharilla, y vas dejándolo que trabaje, ya el animal a la pasada lo agarra y listo, para arriba. Esta es la forma con la que se trabaja aquí. Dale, dale, despacio, recoge la caña, está grande, recoge, recoge, abajo la caña, mira, ahí, 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 recoge la caña. Dale, 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 ¿qué ahí lo traes? Se te soltó. Estaba buenísimo, gorda. Enseguida. No, 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 gorda. No, sí, por eso te digo, o sea, tienes que venir. Mis hermanos, pues bueno, la primera, estaba muy bueno ese robalito. Estaba muy bueno, de hecho, viene la mujer un poquito dormida, no hay bronca, se ve que hay actividad, entonces apenas vamos empezando. Mis hermanos, a ver, el tío trae un sábalo. Se chispó el méndigo. Unos momentos después. Y acá mis ojos trae uno, vamos a ver qué es, mi hermano. Eso, eso, recoge, recoge, recoge. Dale, 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 dale. Abajo la caña, siempre abajo la caña. Tranquila, tranquila, tranquila. Ahí está, mamá, ¿eh? Eso es todo. Voltea la cámara. Eso es todo, ¿eh? Ahí está, mis hermanos, el primero, primero de la mañana. Pero el otro que se te fue, te va a pegar tres apes. La chingada madre, estaba grandísimo, estaba como de dos kilos. Segundo del día, a ver si se logra, mis hermanos, con cordel. Vamos a ver, viene, viene, viene. Qué bueno, qué buen robalo, mis hermanos. Mira nomás. Del camarga. Uf, ese ya está quilero, joder, su chingada madre. Muy bonito, muy bonito. De esos son los que queremos, mi hermano. Mira, ahí viene otro, mis hermanos. Mi mujer anda con todo. A mí no se me pegan ni los mojos. Abajo, abajo la caña. Y recoge. Va, recoge. Bien, 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 bien. No te espantes, ¿eh? No te espantes como la otra vez. Recoge. Aquí está, lo va a ver. Bien. Ese está chiquito. Ese hay que regresarlo, mi hermano. Esos sí son tamaño. Y hay que regresarlo. Porque ya saben, hay que conservar la especie. Aquí está la otra parte. No se ve muy bien, mis hermanos, pero ahí está el mirador. Va rumbo hacia Poza Rica y te puedes quedar ahí. Y te echa unas vistas mamalonas. Como estas. Mis hermanos, pues bueno, quiero mandarle un saludo a mi compa César de Pasiones de Pesca. Y a toda la bola de huevones de Golden Shark Club. Y a toda la flota de los reyes de la pesca. La neta, muchas gracias por apoyar al canal. Ahí tengo buenos amigos. Y, pues bueno, César, estamos pendientes para la pesca, mi hermano. Así que, anímate. Viene otra, mis hermanos. Parece que es sábado. ¿Por qué brincó? Vamos a ver. Está bueno, está bueno. Apenas está empezando el pique. No creo que sea sábado porque ya hubiera brincado. Así que. Y su madre. Chingado, estaba bueno, estaba bueno. Ni modo. Hay que seguirle. Ni pedo, ni pedo. Trávate, 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 trávate. Va, bajo la caña y recoge. Y recoge lo más rápido. Abajo la caña. Abajo. Y lo más cerca que puedas. Está buenísimo. Está buenísimo, gorda. Tranquila. Abajo. Abajo la caña. Abajo la caña. Ahí va abajo. No me grites. No, 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 no. Son instrucciones básicas. Su puta madre. Van de tres, dos. Está bueno, está bueno, está bueno. A la puta madre, gorda, eh. Gorda. No mames, ya llevas tres, eh. Ah, está buenísimo. A ver, pásaselo para que la agarre ella. Ay, no. Con la manita. No, agárralo porque tienes que salir. Agarra del chipo, así de la garra de la boca, mi amor. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada, chingada madre. Ay, no me da cosa, ¿no? Agárralo. Chinga, agua con la cucharilla. Agárralo, quiero que le enseñes a la flota para que veas. Eh. Lo voy a poner aquí. Ahí está. Duro, duro. Ay, no hay que se quede. Ay, chingada. Ahí está. No lo veo, mi hermano, pero ya van tres. Y no he sacado nada. Ando a salir, ando a salir tres. Eso, eso. Abajo, 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 abajo. Ya te la sabes. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, gorda. Ahí viene, ahí viene, eso. Alza la parrilla. Alza, alza, alza la caña. Parguito. Un parguito. Te digo que las traes chuecas, eh. Para la madre, por Dios santo, con mujer. Ahí se alcanza a ver el parguito, mis hermanos. Ahí está. No, esta mujer hoy es la de la suerte. No cree nadie en esta mujer. Oye, ya está curada esa caña, tío. ¿Me está diciendo mi mujer que qué? Vamos a ver si. A ver, ¿tú para cuándo? A ver. Tío, ¿y qué es? Suerte de principiante. Suerte de principiante, es correcto. La mujer no tenía ganas de venir y mira. Otra, mis hermanos. Su puta madre, ando más a litre. Míralo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Está bueno, está bueno. Está bueno. Ojalá se dé. Ojalá se dé. Ahí está. Ahí está, mi rey. De poco en poquito se va llenando el cantarito. Nada más que va algo para pura madre. Todavía no se me pega nada, mis hermanos. Y ni modo. Así es esto, así es la pesca. Pero vas a ver cuando se me pegue. Voy a sacar un mamastrozón. Ah, a ver. Ahí está la molilla. A ver, tío. Ve la molilla. Ahí están. Vivitos. Para que estén fraquecitos. Fraquecitos, la nevera. Ahí está. Una chulada esto, mis hermanos. Una chulada estos paisajes que te avientas. Salgan de pesca ahorita que hay pandemia. Salgan. Relájense. Bueno, también no es muy aconsejable salir. Pero, pues, bueno. Aquí hay sana distancia. Aquí está medio metro cada quien. Y, pues, bueno. Lo importante es que te salga también del estrés. Porque luego muchos dicen, nada, que estar encerrado te mata. Pues, bueno. Salgan, pero con las medidas necesarias. Ahí estamos, mis hermanos. Vean nada más. Una chulada aquí. Y viene el otro, mis hermanos. Nada más no se me pegan al salitre. Vamos a ver. No, ya está. Ya está bueno. Ya está. Bueno, sí. Está chiquito, está chiquito. Bueno, depende del ángulo que lo vean. Mi amor, tú qué dices. ¿Se va o se queda? ¿Se va? Estamos. Dice que se va para el sartén. Está chiquito. Está chiquito. Está chiquito. Es que sí me dio el calor. Está chiquito. Vamos a ver. Se soltó. Hijo de su madre. Tú se soltó. Tiene otro, mis hermanos. Ah, está bueno. Abajo, 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 abajo. Está buenísimo. Ese sí ya está medio. De medio kilo. Está como de medio kilito este bichito. Venga. Ya son madre. No era para usted. No era para usted. No era para usted. Esta vez, vamos a ver, mis hermanos, si alcanza a salir. Porque el otro se le destrabó al tío. No la canten hasta que esté en el bote. Recuerden eso, mis hermanos. Uf. Hasta. Mira, y se soltó abajo. Mi modo. Ahí están las famosas. Ah, chiquito. Ya se me olvidó. Las camas de ostiones. Ahora sí. Ah, está bueno. Está bueno. No, muy, muy guste. Qué bruto. Pero sí. Debe de salir algo, mis hermanitos. Ahí viene el bichito. Lo tenía muy largo. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ah, su madre. Bueno. Algo, algo. Algo, algo. Ya se me quitó los alitres. Ahí estamos. ¿Se trae? Sí. Ándale, amor. No, a mí se me va a tener que quitar. Se viene bien. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está picando, eh. No, a mí se me va a tener que quitar a la puta madre. Se le soltó a mis hermanos ala. A mí, doña. Y bueno, a ese paredito. Como muy chiquito. Ese sí. Hay que regresarlo. Se fue. Este es el punto bueno, mis hermanos. Tiro por viaje, eh. Tiro por viaje. Esparguito, eh. Esparguito. Pero bueno. Tengo una tortilla. Ese ya está fritero. Ya. Ya está fritero. Hasta allá viene, hasta allá viene. ¡Puta madre! Está bueno, está bueno. Llegó otra corvina. ¿Seguro? Arriba la otra. ¡Ah, sí! ¡Mira nada más! ¿Dónde se vino a soltar? Llegando. ¡Pah! Acá la banda. Se va a curvina. No. Robalito también. Ahí está. Para que vean que hay de todo. Y él está carnadeando, mis hermanos. Con camarón vivo. Está tirándole. Camarón vivo. Ahí en las camitas estas de los tion. A ver si ahí se alcanza la preciación. El pargo de apadre ahí también. Debe de haber pargo. Por la entradita. Comiendo los cangrejitos. Ahí está. ¿Está bien, hermano? Cuando tengan un botecito, ahí váyanse. Donde estén las estacas que luego ponen los pescadores. Ahí se mete el pargo por a comer de lo que caiga. Ahí lo que pase, ellos se lo comen. Se le pegaron dos robalos, pero dicen que estaban méndigos. No los pegó porque no le puso líder. Ahí trae otro, mi hermano. Sí, ese es lo malo que cuando no le ponen líder se pega. Ese es el detalle, que mucha gente no le pone líder. Y ya cuando viene, ya robarlo, ¿eh? Se peló. Se peló. Sí, brincó, brincó. Y enseguida. Está loca. Es arrobolito. No, no hay modo. Así es esto. Para que vean, mis hermanos, hay buena, buena acción todavía. Ahí viene otro, mi hermano. Hombre, es que está, esto es una puta chulada. La neta, voy a dejar en la descripción del video el número de mi tío para que vengan a robarlo. Se fue. Sí, hijo de su pinche madre. Para que vengan aquí con él porque, la neta, está muy bueno todo este relajo. El pique y los paisajes, como el mío. Mira, nomás vean mi perfil griego y todo el pedo. Pero vean nada más, mis hermanos. Es una puta chulada esto. Recomendado. ¿Verdad, aprendiz? Recomendada. Eso, es muda, mi esposa. No se preocupen. Y ahora me estoy aprendiendo el lenguaje de señal. Mis hermanos, el marcador patrocinado por Talibán y J.D. Fishing es el siguiente. Benzema lleva dos curvinas. Doña Isela lleva, ¿cuántas llevas, hija? Tres. Duro, duro. Tres. ¿Tres qué? No sé qué son. Robalitos. Robalitos. Y mi tío lleva como cuántos, ¿cuántos? 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 O sea, que nos va peleando mi tío, pues es lógica. Ya los bichitos lo conocen, ya lo saben. Los bichos lo conocen y todo el show. ¿Qué trae el tío? No, está bueno, está bueno, está bueno. Ahí se va a ver, mi hermanito. Ahí se va a ver. Bien. Ahí se va a ver. Está chiquito, está chiquito. Ese sí hay que liberarlo. Lleva para el agua. Ese sí hay que liberarlo, mi hermano. Acuérdense del tamaño. Tamaño chiquito. Sartenero. Y marca Lloraraz. Se fue. Liberado. Recuerden. Siempre liberar a los más pequeños. ¿Para qué? Para que el día de mañana sus hijos y los hijos de los hijos puedan atrapar y conservar la especie. Porque luego se lleva mucho pequeño. Este, con las atarrayas. Yo sé que está perra la necesidad, pero pues también hay que cuidar lo que viene. Salen mis hermanos, ahí estamos. Está bueno, está bueno. Dale, dale. Despacito, despacito. Jamás que jálale. Recoge, recoge, mi amor. Recoge. Recoge. Eso, eso. Chingada madre. Venga, 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 venga. Ahí está. Otro perguito. Bien, gorda, ¿eh? Este es tu punto, ¿ya viste? Ahí está, peño, va. Entonces. Ah, esta mujer ahorita ya con ese ya revivió. ¿O no, gordita? Chingado. Hey, ¿ya reviviste? So, chingado. Eres buena, ¿eh? Ni te quiero ver alineándolo. De verdad, eso sí va a estar mejor. Allá viene el suzodicho. Míralo, míralo. Parque. No, ya está bueno, ya está bueno. Ya pesa. Estoy llegando, voy llegando. Este es mi hermano. Este es mi hermano. ¿Este, tío? De arriba. Acá, para brillo. Ah, sale. Ah, está chiquito. Está chiquito. Este sí va a ir para el agua. Ese sí. Oye, jaló bonito, ¿eh? Sí, jalándolo. A lo bonito, el desgraciado. Para el agua. Muésterlo antes. Muésterlo antes a la cámara para que vean que está pequeño. Y ahí está liberando. Se va al agua otra vez. Así es. Liberado. Mis hermanos, esta personita que vean aquí. A ver, voltea, mi amor. Esta personita me está chingando. Me dice, ah, llevas cuatro, llevas tres y yo llevo cinco. O sea, la ventaja es corta. Y ya sabe que potrillo que alcanza, gana. Así que ahí ella sabe. Así que, bueno, me está chamaqueando mis hermanos. Pero bueno, ahorita está con todo este. La neta, recomendable. Recomendable. Ahí estamos. Dale, dale, dale. Abajo, abajo, abajo. ¿Qué roba? Abajo, ¿qué roba? Eso, 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 chingada madre. Dale, 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 dale. Está buenísimo. No te desespere. Tráelo, 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 tráelo. Venga, 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 venga. Dale para arriba. Alza, 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 alza. Alza, alza. Ah, qué buena, mi amor, ¿eh? Qué bueno. Ey, bien, mi amor, ¿eh? No mames. Ten, ey, enséganle a la cámara, enséganle a la cámara. Qué chulada, mis hermanos. Ya, nada más. Va, la puta madre, la fritana y el caldo ya salió. Ya se hizo. Ya está más que dado, mis hermanitos. Suerte, principiante, no hay porta. Es una verdadera chulada. Chulada, chingona, ¿eh? ¿De quién aprendiste, mira? De tu mero, de tu mero canchanchan, chingas. Mira, mira nada más, para que vean banda, que dicen que no hay. Chequen nada más. Esto es, esto es la laguna. Y vengan, puta, aquí les voy a dejar, les voy a dejar el número de mi tío para que lo contacten para los tours. Ahí está, súper recomendado. Al chile, una verdadera chulada. Cuatro, cuatro con este. Ya está buenón, ya está buenón. Ya está, ya se va, ya se va. Es un chucumite. Bueno, sí, un chucumite, pero bueno. La madre, lo vi muy grandote de lejos. Mira cómo viene el patrón. Desvelado. Trasnochado. Pero, vale la pena. No se imaginan lo chingón que es. Que te digan, que te cuenten, pero vivirlo es otra cosa, mis hermanos. La verdad. Por cierto, muchas gracias a Coctelería Medrano y a Julio Medrano. La neta, los dos son mis primos. Me invitaron, pero no pudieron venir. Ya será para la próxima. Pero, de verdad, muchísimas gracias por conectarme con el tío. Una verdadera chulada, mis hermanos. La pesca. Y, pues bueno. Lo que más me gusta es compartirlo con mi esposa. Que aunque no le gusta salir en cámara, no le gusta que la grave. Pero, pues bueno, aquí anda. Y esa es la parte en la que me siento orgulloso de que ya me ganó. Ya lleva cinco. Y próximo saca seis, siete y le va a valer madre. Pero bueno. Buenísima pesca. De verdad recomendada. Buenísima. ¿Aquí lo tienes cerquita? Abajo, abajo la caña. Exacto, exacto, exacto. Ya te lo sabes, ya te lo sabes. Chingados, abajo. Róbalo, róbalo, róbalo. Bueno, ahí, chumite, chumite. Ahí, ahí, ahí. Deja que lo vean, deja que lo vean, mi tío. Hasta buenón, vieja. Su madre, mi amor. Sube, 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 sube. Su madre, te digo que para la gorra, eh. Su madre para mujer. Mis hermanos, no le llego nunca ni queriendo. Ya esta mujer la trae, dirían. Como le digo al gallito, la trae chueca. Mira nomás. Gorda, ¿qué te pusiste? ¿Qué, te echaste una loción para los bichos estos? ¿Qué onda? No. ¿Para la madre? No, no, no. Ya les dije, ya les dije, eh. Suerte de principiante, pero el trabadón que me estás dando. Ni pedo, mis hermanos. Así es esto. Ni modo, ni modo. ¿Quién sabe? Hasta allá, mira hasta allá. Hasta la madre. Hasta allá, allá por la matita. Sí. Aquí viene. Sí. Aquí viene. Ahora, ahora. Igual tú. Sí, sí, sí. Vámonos a casa, mis hermanos. Vamos a alinear ese bichedral que traemos. Y a hacer fritanga o a hacer calito. Ahí estamos. Mis hermanos, pues bueno, al final del día que fue poco, nada más fue en la mañana, agarramos esta sarta, buen sarta como le dicen. La verdad, nos fue muy bien. Y como me decía, que robalitos, que curvinas. Parguitos. Parguitos. De todo un poco y vamos aquí. Sí, gracias a Dios. Miren. Cayó el parguito para que vean que no nos dice una mentira. Así es. No mentimos, mis hermanos. Y pues está grabado. Mi esposa que está atrás de cámara, pues me pegó una trabada. Pero sí o no, me ganó. Me ganó. Me ganó. Y los que le soltaran a mi tío, si no hubiéramos hecho, creo que una maula un poquito más, más grande. Pero bueno, mis hermanos, esto es Veracruz. Esto es lo que nosotros venimos a buscar. Y pues bueno, recomiende el lugar donde estamos. Estamos en el crucero de La Mancha. La Laguna de La Mancha, donde estamos grabando los boletitos. Le voy a dejar la información de mi tío en la descripción del video para que lo contacten para algún viaje. Mis hermanos, pues bueno, después de aliñar los pescados que atrapamos, también aquella que atrapó los suyos, pero bueno, ya está. Estamos en el restaurante de mi tío, ¿qué se llama? Mati Lombacuco. ¿Que se encuentra ubicado en dónde? La Laguna de La Mancha. Ok. ¿Cuál es la especialidad, tío? La especialidad de la casa es el guiso macuco. Ah, chingado. ¿Y qué es el guiso macuco? Es pescado de picado, enchiladito, que lleva caracol, camarón, almeja, lleva de todo, gracias a Dios. ¿Tipo minilla o tipo chanchano? Como la minilla. Ah, ok, perfecto. Para los que no saben qué es la minilla, es el pescado asado y desmenuzado, o no sé cómo le digan otros países, pero bueno, esa es la especialidad de la casa. Esa es la especialidad de la casa. La verdad, súper recomendado, chequen, está en Google Maps, ahí también hay mucha gente que hace las recomendaciones, entonces no hay nada más que yo lo diga, hay mucha gente que viene y come aquí, la verdad, ¿o no, tío? Sí, sin menos, aquí los esperamos. Pues bueno, y aparte del restaurante, pues ya vieron la pesca, está excelente, ¿o no? Sí. Bueno, mis hermanos, estamos ahí pendientes.